El transportador Un plomo de flota Un viento arriba ¡Qué hiciste, paisano! Bienvenidos al transportador Notivago que bueno que están conmigo desvelándose y bueno, les pasé un video de ahora sí tabasqueños la buena vibra a pesar de todo lo que ha estado pasando de inundaciones y pérdidas de cosas por estas aguas que nos cayeron de peñitas nos trajeron los ríos de peñitas pero bueno, el tabasqueño siempre alegre siempre fiestero con mucha actitud saliendo para adelante y bueno les invito que ahora sí que se suscriban al canal de Transportador MX que compartan y dejen sus comentarios en el programa la verdad que muchas gracias por todo el apoyo que he tenido en estos días que estoy iniciando y bueno vámonos con lo que pasó en Cancún vamos a ver este video de nada más el video que está fuerte del huracán Delta que pasó en Cancún ahí va ahí va como diría Sague impresionante muy fuerte el huracán que estuvo en Cancún a pesar de que era categoría 2 la verdad no hizo tanto estrago pero sí traía mucho viento y mucha ayuda para mis vecinos de Cancún la verdad que mi respeto espero que todo esté bien estén en calma y bueno nos vamos con un pleito que hubo en la isla miren nada más este pleito por ahí sale un chavo con un machete porque habían cerrado una calle y se armó un desastre les voy a pasar las imágenes con un machete ¡Cállala! 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 déjale ¡Órale! 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 ¡Dale, dale! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¿Quiénes? ¡Ya te llevó la verga, chamaco! ¡Ya te lo llevó la verga! ¡Ya lo van a matar! ¡Por peteo! ¡Por peteo lo van a matar! ¡Así como se matan a Pedro! ¡Amárralo! ¡Amárralo! ¡Vos se meten al calo! ¡Vos se meten! ¡Ven! 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 Miren, hasta machete sacaron, querían voltear la camioneta. La verdad, la gente anda molestísima, anda enojada. Porque, pues, no, no ve ayuda. No, no, no. Prácticamente los tienen abandonados. Entonces, no hay que ser, hay que ayudar a nuestros amigos. Están preocupados porque han perdido muchas cosas. Terrible la situación. Terrible. Pero, bueno, un señor ahí se lanza a la calle porque ve que todo está hecho un desastre. Y la gente anda sin cubrebocas. Y, bueno, dice estas palabras un poquito obscenas, pero, este, pues, tiene razón, ¿no? Ahí les va. Se supone que la cuarentena no es para que estemos todos aquí amontonados. ¡Qué vergas! ¡Encerrando! Los policías, eso es lo que deben de estar viendo, que no debemos de estar amontonados. ¡Ve cuánta gente hay sin cubrebocas, coño! ¡Ve! ¡Ve este cabrón! ¿Qué? ¡Eres inmuno, qué verga! ¡Te voy a meter! ¡Dice que no soy mocho, verga! ¡Quítate, mamá! Y no está mocho el señor, dice que con lo que quiera. No estoy mocho, papito. Nos echamos el tirín, si quieres. Este señor sí que me hizo, me hizo el día, el día de hoy. Cuando vi el video me dio muchísima risa porque dice, no estoy mocho, papito. ¡Vamos a darnos! Pero bueno, nos vamos a la Cámara de Diputados. Y bueno, ¿qué dicen los diputados? Aprueban extinción de fideicomiso y lo envían al Senado. En una tercera sesión sobre el tema y con más de 19 horas de discusión, la Cámara de Diputados logró la aprobación de dictamen para extinguir 109 fideicomisos federales por un monto superior a 68 mil millones de pesos. Imagínense nada más eso. ¿Y cómo fueron las votaciones? 239 a favor, 4 abstenciones y 145 votos en contra. Aprobados por 239 votos. ¿Y qué nos dice la diputada federal, Laura Rojas? Vean lo que dice la diputada. Buenos días, son las 7 de la mañana después de una sesión de 17 horas y después de otras dos sesiones previas en las que estuvimos tratando de evitar la extinción de 109 fideicomisos, entre los cuales están el de atención a víctimas, el de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, el de cambio climático, el de desastres naturales, el de los de ciencia y tecnología, etcétera. El día de hoy, Morena consuma la extinción de estos fondos que estaban destinados a importantes sectores de la población. La verdad es un día muy triste para nuestro país, para muchos de estos sectores que vinieron a la Cámara a manifestarse, a pedir que no se extinguieran estos recursos y ahora estamos en manos del Senado. El Senado ahora tendrá la oportunidad de dar la batalla como la dimos nosotros, hablando por supuesto de los grupos de oposición y esperamos. Se ve que la diputada se acaba de levantar, estaba toda desmañanada, preocupada por el tema, pero bueno, esto se manda al Senado y el que va a aprobar va a ser el Senado y vamos a ver qué pasa, porque nos pasa a perjudicar también a nosotros los periodistas y también a los deportistas y a muchos más. Imagínense nada más esto, es una bronquota que va a haber. Pero bueno, nos vamos también con, bueno, en el Popocatéput, Popocatéput, el Popo, fíjense que se apareció la Catrina, miren nada más, ahí está la Catrina, la fumarola del Popo, y miren qué anuncia esto, señores, que ya viene, que ya viene el Día de Muertos o que se va a poner más feo esto. ¿Cómo ven? Y sí parece la Catrina, la verdad, sorprendente la imagen del humo, de la fumarola del Popo. ¿Será que nos va a ir peor o es por el Día de Muertos? Anunciándose que ya viene. Y bueno, por el Día de Muertos, fíjense que la Nike y la Adidas lanzan unos zapatos conmemorativos al Día de Muertos. Miren nada más las imágenes de los zapatos, de los tenis más que nada, miren nada más. Estos dos siempre compitiendo en el mercado, ahora sí que Nike y Adidas. Están padres, ¿no? Yo los veo bonitos. Muy padrísimos, chidos, como se dice. Están chidos, tus Nike. Están chidos, tus Nike, chicos. Pues a ver cómo, a ver cuántos me compro ahora para el Día de Muertos, ¿no? Para ir a correr con mis tenis del Día de Muertos. Y bueno, en Monterrey, fíjense que en Monterrey apareció la Virgencita de Guadalupe, mi madre, querida que la tengo acá, aquí atrás. Este, que apareció ahí en una, ahora sí que en una banqueta, vean nada más. Ahí está mi Virgencita querida, Dios me la bendiga. Reaparece imagen religiosa en estacionamiento de Nuevo León en Monterrey. Y fíjense nada más, qué bonita se ve mi madre querida, se ve preciosa. Por cierto, ya faltan unos mesesitos para que sea su cumpleaños, 12 de diciembre. También cumpleaños de Tabasco al día, 31 aniversario. Y qué bonito, qué bonito, fíjense cómo es esto de las creencias. Y yo creo mucho en mi Virgencita. Y bueno, los que sí andan de negocios, que andan con todos, son los tamaulipecos. Ya ven que cayó un meteorito en próximos días. Y bueno, que cayó, perdón, cayó un meteorito en estos días. Y estos señores, pues, hicieron su octubre, miren. Venden piedras y cenizas de meteorito hasta 7 mil pesos y camisas de 150 varos. Donde dice, yo sobreviví al meteorito 2020. Fíjense nada más estos chavos haciendo su octubre valiéndoles Mauser. Fíjense nada más. Y ahí va la gente que lo paga, ¿sí? Pero bueno, y bueno, nos vamos a Australia. De un tiburón que estuvo a punto de morderle el pie a un surfista. Miren nada más. Pero allá andan ellos, muy chingones. Allá andan, la verdad que estos animales están cabrones. Son tiburones, señores, no son pescaditos de mar. Son tiburones, pónganse truchas. Y bueno, hablando de animales salvajes, un oso ataca a su entrenador allá en China, señores. Y les voy a pasar las imágenes de cómo le pega una mordiriza al pobre. Me lo tarasquea todo, me lo deja todo un mayugado al pobre entrenador, tomador de circo en China. Entonces estaban en un espectáculo. Él estaba ahí jugando con el oso, haciendo lo que estaba haciendo sus malabares el oso, de más de 200 kilos el osito. Y miren lo que le hizo al pobre entrenador. Porque él se es muy salsita. No, 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 no. Y se ve chiquito el osito, pero miren la fuerza que tiene. Le pegó su tarasqueada allá al entrenador. Su romador. Pero bueno, como ya viene diciembre, señores, pues miren este pavito cómo baila, porque miren lo que dice el pavito. Muy bien el pavito. Dice que no va a haber Navidad, que va a estar triste esta Navidad. Pero por todo lo que ha pasado. Pero no creo, señores. Yo tengo todavía fe de que Tabasco va a salir adelante, que México va a salir adelante. Hay que tener fe. Vamos para adelante, mis tabasqueños, mis mexicanos. Vamos. Yo no, yo no. Ahora sí que no puedo creer que este año haya sido el año más terrible de todo el mundo. Pero todavía hay una lucecita en el camino que nos va a iluminar para salir adelante, señores. Y bueno, me despido. Esto fue Transportador Notivago. Espero les haya gustado. Y bueno, les voy a pasar un video de un poema de una tabasqueña. Bueno, más que nada como de un tipo embajadora. Entre el agua, en su cayuco. Entonces, espero les guste. Nos vemos mañana si Dios quiere. Que descansen. Buenas noches. Quiero gritar a los cuatro vientos el orgullo que siento de llevar tatuado en el alma y el corazón el nombre de mi bello municipio, aquel en donde el cacao florece y nacemos las mujeres más hermosas de todo Tabasco. Soy Regina Perata de la Fuente, orgullosa representante de la tierra que me vio nacer como alcalco. Y con el cacao, con el cacao, con las manos arriba, las manos arriba. ¡Una bulla en Tabasco! ¡Hasta! La Sol, la Sol, la Sol, la Sol.